Hola chicos, ¿dónde rayos estamos? Yo me acuerdo cómo llegar a la Casa del Patrón Laguna Laguna Plaza Central Casa del Patrón ¿Por qué lloras, Tonquito? No estoy llorando Literal, hay una jaula ahí Todas las cosas están... Es un zoológico y yo soy la atracción, chicos Sanemí está intentando agarrar un pato Sanemí va a ser... ¿Quieres un papi? Eso es lo que quieres Está delicioso, Mitsui, ¿qué es esto? Es que un pato se cagó en... ¡Noooo! ¡Tokito, no! ¡No! ¡Escupe! ¡Escupe! ¡Tokito! Tranquilo, no le prestes el celular a Tokito, ¿viste? Ok, genial Siempre me pasa esto, siempre, toda la vida Si no, podemos hacer las paces un momento No necesitas estar enojada conmigo para siempre ¡Mira lo que encontré! Vamos a jugarlo ¿Por qué nadie habla con Tomioka? No sé por qué, si soy tan simpático ¿Qué no es ese el Pilar de la Roca? ¡Nadie dijo! ¡Joder! ¿Qué tal todos? Nosotros somos Los Pilares Y el día de hoy vinimos a pasear por el Jardín Botánico del Patrón El Patrón de Los Pilares tiene un hermoso jardín A donde nos invitó a conocer toda su casa Y de hecho, está un poco deprimido Así que hemos venido a subirle el ánimo ¿No es así, chicos? ¿Está deprimido? Así es, está un poco triste Pues ya sabe su enfermedad Pero bueno, supongo que nosotros le animaremos el día de hoy Mientras vemos su lindo ecosistema que tiene aquí adentro ¿Estás contenta de haber venido, Mitsuri? Sí, espero encontrar muchos árboles de frutas ¿Y qué tal tú, Ovanay? Yo solo vine porque Sanemi venía y Mitsuri también ¡Qué bueno verte, Sanemi! Es muy raro que vengas tú Así que estoy realmente feliz y regocijado De tenerte aquí con nosotros este día El Patrón me obligó Vaya, el Patrón sí que tiene buenas formas de convencer a la gente ¿No es así, amigo? Es verdad, amigo ¿Qué perspectiva tienes de este día? Quisiera recoger algunas flores para mis hermosas esposas Puedo recoger unas para ti, amigo ¡Gracias, amigo! Perfecto Sanemi, espera al grupo Sanemi, vaya Ah, querida Mitsuri La verdad es que sí van a venir los demás Como siempre El Patrón nos mandó un memo a través de su cuervo Para decir que todos debían venir Era obligatorio Era obligatorio venir Pero es un paseo obligatorio Es uno de los más lindos obligaciones Así es, es una de las obligaciones más divertidas, Mitsuri Eso, eso, sí Ah, espero que Shinobu llegue pronto Y creo que nadie más Shinobu y se acabaron los pilares Siento que nos falta alguien más ¿Quién? ¿Verdad? ¿Ah? ¿Joven Tanjiro? Hola Pero Tanjiro, ¿qué estás haciendo aquí? Qué sorpresa verlo Ah, Tokito me invitó Espero no sea inoportuno Te invitaron a la misión de pilares Oh, pero, ¿qué? Oh No es una misión ¿No es una misión? El Patrón dijo que es solo un día de paseo Ah, sí, claro El Patrón nos invitó a los pilares A estar en su jardín botánico Pero bueno, está bien que hayas venido Yo, joven Tanjiro, supongo que el joven Tokito necesitaba alguien con quien jugar ¿Este es el jardín del Patrón? Así es, el Patrón está aquí Yo no tengo para qué jugar Está bien, bienvenido, joven Tanjiro Puedes quedarte con nosotros Según tengo informado, eres un joven muy bien portado Y a mí me consta también Así que puedes venir y unirte a nuestro paseo Tokito, te estábamos buscando Por favor, ven acá y no te alejes del grupo Es un jardín muy grande ¿No viste el mapa? Estoy con Tanjiro ¿Qué pilar es? Síganme, yo soy el pilar de los mapas El Jardín del Patrón tiene mucho recorrido Parece que tiene una gran casa para que nosotros podamos pasear Vamos a empezar este recorrido a través de aquí Tokito, no te separes del grupo en ningún momento ¿Escuchaste? Sí Porque tenemos que estar alertas para no perdernos En especial que no te pierdas tú ni el joven Tanjiro Si se llegan a perder, por favor, den la señal de alarma Nosotros iremos a rescatarlos ¿Qué pasa? Vuelvo varios patos cerca Probablemente de color rubio o dorado Son patos dorados Es una especie muy extraña Creo que también deben tener las alas rotas Definitivamente hay patos cerca En efecto, joven Tanjiro, pero sí que tienes un buen olfato ¡Oh, olfato! Ahí viene en directo Ahí viene en directo a pedirte No es para patos, no es para carpas Solo lo ignoró Tanjiro, escucha a tus mayores Él sí le quieren los patos Aquí está, aquí está Dame más, dame más Estos son los peces Essen für Fische Comida para peces Fish food No, aquí dice comida para peces Voy a dar de comer a las carpas Uy, una moneda no perforada Es para sacar la comida de este dispositivo de comida Essen für Fische Creí que he pasado mucho tiempo en las montañas Hay mucho por explorar Aquí hay mucha tecnología Es básicamente lo que conseguirías en la montaña Nesuko, vamos a darle de comer a los peces No creo que pueda salir en el día, se va a morir No, pero al menos lo escuchará No creo que a Nesuko le pase nada Está muy segura ahí La traje porque no la puedo dejar sola Pero a algunos no les gusta que haya traído a mi hermana ¿Qué? ¿Podrías ser tolerante con la hermana del joven Tanjiro? Por favor Yo no tolero a las personas que se llevan con mi hermano ¿Qué? Estás teniendo de... Debería de empujar Digo ¡Sanini! No seas grosero ¡Eso es un chiste! Estoy demasiado feliz este día, muchachos ¿Por qué? Porque este día tengo una nuevísima cangurera de papá En esta cangurera puedo guardar todos los ítems que ustedes necesiten guardar En especial de los niños Porque ya saben, tienen unas cosas que no pueden utilizar Amo que no haya demonios cerca Nos ayudas con tu olfato por si hay un demonio Claro San Emil lo matará Él está muy alerta Creo que los puedo percibir más o menos a un gran radio Unos... Al menos unos dos kilómetros a la redonda Tienen piojos Tienen piojos ¿En serio? Está muy poco cuidado Tiene pelas Bueno, creo que yo también No sé No sé El guillo es el otaku de todos los pilares Oh, qué lindos Es muy lindo Tienen tantos colores ¿Quién invitó a Tanjiro a la salida de los pilares? Yo lo invité Alimentaremos a los peces A las carpas A las carpas o peces koi Como se les dice en Japón No estamos en Japón Como se les dice en todo el mundo Como se les dice aquí Como se les dice aquí mismo Esto es de Tanjiro Él lo pagó Ya leyeron el letrero multilinguaje Dice comida para peces Tanjiro es muy amable Y aunque él lo paga Deja que todos cojan la comida para los patos Pero a mí no me parece bien Ay, a ver Mitsuri y Giovanna ¿Y qué tienen que decir el día de hoy? De su experiencia Me gusta darles de comer a los peces Mitsuri, no atrapes las semillas con la boca Quería saber a qué sabe Son horribles Yo ya probé, creo ¿De probé a qué saben? Saben muy feo Amigo, tienes algo en el sabe yo No saben rico Delicioso Le daré un poco a estos adorables patos Yo quiero que vengan Toma, 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 Pato Pato, ven, come Ay, se come Nada, este sujeto es muy gracioso Le da miedo a un pato Ven aquí, Pato Le da miedo de que le muerdan los patos Me dejó sucia la mano Los patos saben que eso se come Por eso viene Tranquilo No hacen nada No hacen nada ¿Qué? ¿Eres gay? A ver, voy a lanzarme para ti Ahora sí Es para los peces, en efecto Mi querido amigo silencioso Ah, ¿no viste? Este es el perfecto lanzamiento Se están peleando por la comida Respiración de la alimentación Primera postura Excelente Mira esta técnica del sonido A ver, quizás lo dicen Vas a intentarlo, Tomioka A ver Bueno, estos no me pueden hacer nada Muy lindos Presten atención Presto atención Permiso Oh, Dios No sabes que si lanzas uno por uno Los peces se pelean por cada una No me importa ¿Sabes? Cuando entrenaba con Urokodaki Pues hacíamos esto Por supuesto que sí Ese sujeto tiene peces en su casa O eso me ha dicho el joven Tanjiro No, Guillo, por favor, no No te alejes del grupo, ¿eh? No te alejes del grupo ¿De dónde sacaste uno de estos joven Tanjiro? Esto es muy peligroso para los jóvenes ¿En serio? Sí, por supuesto que sí Ok Se puede volver adicto como Toquito en la anterior vez Ya le vamos quitando dos Yo te guardaré Supongo que no hay que mostrárselo Ese es... No, no hay nada No hay nada Toma, niña, toma Toma, toma ¿Dónde está mi teléfono? Mi bebida Gracias ¿No puedes guardar esto? ¿Crees que? No creo que la puede romper ¿La puedes guardar si es que está de esta forma? De esta forma, sí Envuélvalo Hay que hacerlo arrollido Creo que va a explotar por dentro Que linda espada Vas a destruir mi cangurera de papá Olvida eso Es resistente y elástica Ahora soy el papá de estos jóvenes Y si no sabe eso Tal vez por eso no te hable Es un papá Es un papá figurativo Señorita Canroni Yo perdí a mis padres ¿No ves? Necesitaba una figura para que Según escuché también Obviamente Giyu no sirve como una Así que tenía que seguir Mi hermana sigue aquí Sí, pero tenías como cinco Ay, perdón Ay, no, perdón Perdón, joven tan quiero Mitsuri, qué insensible de tu parte Es que pensé que era parte de... De hecho, Rengoku Yo conocí a tu papá una vez Creo que tiene un carácter muy fuerte Y es bastante grosero a veces Pero creo que es buena persona En su interior seguramente Sí Sí Yo también quisiera un papá No, no para mí Para mis hijos Un esposo Papá Para papá Para mis hijos Comprendo totalmente Señorita Canroni No quiero un papá para mí Quieres un papi Eso es lo que quieres Está buscando esposa Osuna Está buscando la cuarta esposa ¿Por qué quieres otra esposa? ¿Yo? Yo no es que quiero otra Que estoy abierto a... ¿Qué habla usted, querido? Nada, no es para todo ¿Alguien ha visto a Toquito? ¡Joven Toquito! ¡Joven Toquito! ¿Alguien ha visto a Toquito, chicos? ¿No es a Toquito? No, no es a... Esta vez era tu turno de... ¿Era tu turno de... No, esta vez... Yo estoy segura que sí era tu turno Ya lo perdimos, chicos No se desesperen Yo iré a buscarlo ¡Joven Toquito! ¡Toquito! 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 ¡Oh, no, joven Toquito! ¿Dónde rayos está? ¡Toquito! ¡Joven Toquito! ¡Joven Toquito! ¡Joven Toquito! ¡Donde te encuentres! No acaba de jugar a la de escondidas Toquito ¡Te puedo dejar comer dulces, pero caras en wa! ¡Joven Toquito, te doy quince minutos mas de tu celular! ¡Tanjido! ¡Ah! ¡Ven conmigo! Bueno, ¿es una emergencia? ¿Tenemos que hacer algo? ¡Oh! ¡Ah! Joven Tanjiro, ¿qué se supone que está usted haciendo? Toquito quería un algodón de azúcar y la verdad, sí El joven Toquito no puede comer algodón de azúcar, es demasiada azúcar para él ¿Por qué no? No puedes comprarle nada de eso Pero Tanjiro me compró mi algodón No, no, no El joven Toquito no puede comer algodón de azúcar, sobre todo a esta hora del día Entonces si le damos solo un poquito de dulce, no creo que le haga tanto daño al... Joven Tanjiro, acompáñame por aquí, vean que buena está conmigo El joven Toquito no puede comer nada de azúcar, ¿entendido? La otra vez comió mucho azúcar y pues se puso un poquito hiperactivo Y sabes, a veces reacciona de formas muy agresivas, entonces hay que cuidar sus dientes Y de hecho tú también, joven Tanjiro, no deberías comer esto Porque, bueno, en realidad tampoco me gusta mucho el dulce Pero vamos a esconderlo un momento No hay nada Lo siento tanto Toquito Compraría uno yo, pero Rengoku tiene mi dinero Dijo que lo malgastaría porque soy muy pequeño Me recuerdas mucho a mis hermanos menores ¿No tenemos la misma edad? No, tú eres sueño Sanemi está intentando agarrar un pato Sanemi, por favor, respeta a los animales No, no pasa nada Tranquilo, tranquilo, está muy bien ¿A dónde te lo quieres? Si estás muy estresado, yo te suelto Está bien, yo te suelto, ¿sí? Bye Agarró un pato No sabía que eras tan amable Ese fue muy vistoso, amigo Oye, ¿por qué no tratas así a la gente? Porque no son patos Una misión Trae noticias ¿Por qué no tratas así a Tomioka? A Tomioka, debería agarrarla igual que la he dado al pato Trae noticias Trae noticias Tenemos una misión ¿De quién es? ¿Es de Tanjiro o es de Toquito? Creo que es de Tanjiro porque está al lado de Toquito Toquito, ese es tuyo ¿No quieren jugar a los espados? Señor Oigan, estas espadas, cuerpo El tipo de espadas que jugaba con Sabito Gracias, amigo ¿Te gustan los niños, Tanjiro? Son agradables Creo que les caigo bien Es que a esos los rescaté en una misión una vez Saben que ahora estoy trabajando Pero no dejan de llamarme Bueno, a mí me caen muy mal los niños Son ruidosos No soy un niño Son exactamente igual a ti ¿Por qué te caerían mal? Yo tengo 14 años No soy un niño Pero eres muy joven y valiente ¿Otro día que no vengan tus esposas? ¿Tú cuántos años tienes? Como unos ¿Qué sucede? ¿Qué pasa qué? Un pato se cagó ¡Noooo! ¡Noooo! El pato con los peces Ese lo hizo, yo lo sé que ese lo hizo Necesitamos algo para limpiar Señor, tengan, aquí hay una hoja Muchas gracias ¿Qué tal si usamos papel higiénico? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Es algo que se llama esas cosas Encontré aquí en un lugar que decía baño ¿Baño? No se parece a los baños que conozco ¿De dónde sacaste eso? Se ve mucho más cómodo la comparación con lo que estaba usando siempre Ya está, ya está Sano y salvo Como nuevas tus armas, querido Pulidas Está pulida ¿Otra vez? ¿Otra vez? Gracias ¿Sabes, querido Rengoku? Que la popo significa dinero Es un buen augurio, amigo Entonces me compartirás cuando te llegue esa fortuna Claro, que te compartiré la popo Perfecto Iremos a beber un poco, ¿verdad? Claro que sí No pueden beber ¿Cuántas veces te he dicho, Daniela? Ya te dije en la otra ocasión Bueno No pueden beber los menores Beber cualquier tipo de licor Tú tampoco Toquito, tú eres muy menor El otro día estuve degustando Yo soy un pilar Sigue siendo menor No importa tus títulos No puedes acceder al vino A menos que cumplas tu mayoría de edad Si soy un pilar debería poder tener todos los Por supuesto que no Y aquí estamos nosotros para cuidarte Bueno Deberías preguntarle a Shinobu Fuimos a degustar vinos una vez ¿Ya te llevas mejor con Shinobu? No mucho, me está ignorando Hola Hola ¿Cómo estás? Hola Mira, ahí estás tú ¿Cómo estás? ¿Y ahí estás tú? Ahí estás tú ¿Kaguramaru? ¡No! ¿No se come? No, es una serpiente Es amigo no comida Es mi amigo ¿Puedes tocarlo? Sí, le agradas ¡Bonito! Puedes llevártelo ¿Te está molestando? Sí ¿Qué hizo? La verdad no sé Pájaro, pájaro, pájaro Miren Jamás había visto ese tipo de cuervo antes No sé qué sea Tal vez es un cuervo premium Oh, ustedes tienen de eso Seguro tienen de eso Por ser pilares Así es, tenemos cuervo premium El mío es doble premium Como sus esposas Doble esposa Oye No, Toquito No, no Escupe Eso te va a dar cari... Escupe Toquito Eso, no más para ti Eso te va a dar cari Así no funcionan las cari Y le voy a decir a Rengoku Para que te castigue Porque yo no sé cómo castigar Se comió el algodón de azúcar Toquito ¿Qué te dije sobre comer algodón de azúcar? Pues ustedes lo están comiendo Y yo soy un pilar ¿Qué nos es el pilar de la roca? ¿Quién me lleva? ¡Chico, llego aquí me lleva! ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? ¿Qué poco, amigo? ¿Por acá? ¿Por acá, amigo? ¿Dónde estás? ¿Cómo han estado? Amigo ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Por acá? Aquí, aquí Bienvenido, amigo Llegué hace dos horas Gracias Pero estaba meditando No hay problema Excelente Él sí es puntual, ¿eh? ¿Escucharon eso? Sí, yo también Bueno, pues vamos a seguir con el recorrido ¿Aquí hay algo interesante por aquí o no? ¿Aquí está? ¿Dónde está? Aquí, aquí estamos Estamos aquí Tenemos que rodear esto hasta acá ¿Y dónde es la casa de esta gran? Este es el lago de los peces Koi Estamos en este puente Hay que seguir caminando Y llegar hasta aquí ¿Y por qué nos perdiste? No, este es el de la entrada Donde ya fuimos Sí, estamos aquí Tenemos que ir acá Sí, pero acá, exacto Mitsuri, por favor Puedes dejar de ser así Es que no pensé que iba a sonar así Yo perdón Me perdonas, perdón Eres muy el lago Lo siento Creo que el sentido de orientación de los pilares Sí va a estar más desarrollado Ustedes escuchen yo Aquí la persona de la cangurera Y obviamente la persona del mapa Vamos a guiar a todo el resto de pilares Para llegar a la Casa del Patrón Tenemos que pasar por tres lugares principales Repitan después de mí Repito después de ti Laguna Laguna Campo Central Campo Central Casa del Patrón Casa del Patrón Laguna Laguna Plaza Central Plaza Central Plaza del Patrón Casa del Patrón Una vez más Laguna Laguna Plaza Central Plaza Central Casa del Patrón A ver, cálmense y busquen la Plaza Central Es el mismo sitio Vamos por ese camino Es una excelente idea, chicos Separémonos de esa forma Mitsuri, tú y yo sabemos por dónde ir No te preocupes La verdad, no, yo te estaba siguiendo Por supuesto Es que como tú me sigues a mí Yo sé que tú y yo Llegaremos al lugar en un santiambén ¿Sabes cuál es la buena noticia? Nos dejaron con esta cosa, Dulce Oye, sí ¿Y has notado que se te pone la lengua de un color raro? No No, no sé ¿Y eso sale? Ah, supongo que sí ¿Qué le estás enseñando al joven Tanjiro? Dijo que son pasos de TikTok ¿Tokito? ¿De qué? No sé de lo que está hablando Esa es la cosa donde estaba viendo videos infinitos la otra vez ¿Quién es mi teléfono? No, no lo tengo No hay que decir ¿Quién es mi teléfono? No hay que decirte La verdad, no lo tengo La palabra contigo No, 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 Toquito No hay nada de eso Tanjiro no tiene nada ¿Por qué? Porque es su espacio personal Hemos hablado de la burbuja Y el tacto Está bien, entendí Ok Mitsuri, mira Esas sí se parecen a ti Demasiadas palabras Muchas gracias Wow, esas flores me recuerdan mucho a Mitsuri Y estas se parecen a Shinobu Ah, es verdad Qué hermosa es Shinobu Esa se parece a Rengoku Tienes razón Hasta tiene como un halo de fuego Oh, es verdad Esta flor es como yo No, está muerta ¿La flor? Sí Es parte del ciclo de vida No, pero Rengoku Rengoku Recuerdo cuando Rengoku se hirió Lo extraño tanto a veces Sigo vivo, joven Tanjiro A veces parece que puedo aún oír su voz Joven Tanjiro, sigo vivo Ah, Rengoku ¿Qué debe ser? Ya estamos esperando como una hora ¿Cómo rayos llegaron antes que nosotros? Porque el camino que él dijo era verdad Yo confié en él y llegamos en tres minutos Este es el estúpido mapa que se supone que estábamos siguiendo Y nadie hizo caso Es que yo me he acordado del camino Casa del patrón Yo me acuerdo cómo llegar a la casa del patrón Esta es la casa del patrón Es por allá Es por allá Sí Para entrar Tenías toda la razón, Sanemi Yo siempre tengo la razón Pero absolutamente nadie me hace caso Bueno, si tú sabes dónde ir ¿Cómo llegamos a la casa del patrón? No sé Dejen todos sus zapatos Porque el patrón Me piso un pantalón Aquí Eres muy pequeño para tu uniforme Pero no te preocupes Ya crecerás y cuando crezcas te quedará a la medida Probablemente fuera antes de crecer Que yo no tengo por qué quitarme los zapatos Kimijima está detrás tuyo Estoy aquí Aquí, aquí Ah, oh, sí Que no tengo por qué quitarme los zapatos Kimijima, ¿tienes más sabiduría que el pilar del sonido? Lo soy ¿Tú sabías? Porque yo rezo Yo me entregué una vida espiritual Se nota claro que sí En especial todos los viernes a las seis de la tarde No deberías hablar de eso Ay, Mitsuri, ¿qué tienes ahí? Bueno, yo me cansé de caminar Y es hora del segundo almuerzo del día Me parece una excelente idea ¿Quieres probar? Creo que también que estoy un poquito cansado Está un poco caliente Está delicioso, Mitsuri, ¿qué es esto? No lo sé Me dan empaquetadas cosas y yo solo las como ¿Estás comiendo? Ajá, ¿quieres un poco? No Está bien No tienes rango Espero que comas todo No creo que puede comer ¿Cómo come Obanay? La verdad me resulta muy curioso Me da timidez Sabes que tengo una boca abajo de esta vez La verdad Nunca la he visto así que no podía saber Yo quiero eso Toquito, esto sí Esto es vegetales ¿Quieres Toquito? Pero no lo escupas A ver Toquito, venga acá Tienes que comer los vegetales No reniegreses Voy a dar un poco de probar Si no te gusta Si no te gusta igual lo tragas A ver Toquito, venga acá No reniegreses Tienes que comer tus vegetales Eso abre grande Lo pasas Pásalo, pásalo Aunque no te guste Toquito Pásalo, pásalo, pásalo No lo puedes botar No importa, no importa Traga, traga, traga Es seco Ahora sí Toquito Es seco y raro Sí, pero te hace bien Te comiste tus vegetales Toquito Ahora sí mereces un poco de dulce de azúcar Y el algodón de azúcar Creo que se lo acabó Mitsubi Te invito mucho Toquito Te compraremos uno nuevo Porque la parea al patrón Era por allá ¿Quieres un chico? No Toquito, te vas a perder en la selva No puedes irte solo Estoy yendo otra vez Regresa Ay, este niño Toquito ¿Qué ves aquí? ¿Qué tío de la mano? ¿Qué tío de la mano? ¿Es un celular? Toquito ¿Qué te dije joven Tanjiro? Tenías que cuidar bien este aparato ¿No vieron? Lo siento ¿Por qué lloras Toquito? No estoy llorando Toquito no puede tener el celular Tanjiro me prometió Que me dejaría usar ese celular ¿Ahora dónde lo oculto? ¿Qué tío de qué es? No necesito que me cuiden Ni ustedes Ni Tanjiro Ni nadie Yo pienso que deberían Darle un poco más de libertad ¿No deberíamos ir Donde el patrón? Vamos ahora mismo Toquito Tando el mapa Ya que mi querido amigo Sanemi sabe exactamente A dónde ir Ahora sí vamos a ir A la casa del patrón ¡Muévanse! Sí querida Ganroji ¿No te parece sospechoso Que falten justo Cocho y No me parece nada sospechoso ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No te estuvieron Un taxi o dos? Sí Posiblemente Hasta que vengan Yo ya di la vuelta Siete veces Vamos no te estreses Sanemi Caray pero qué humor Que se trae siempre Sanemi Oigan chicos ¿Dónde rayos estamos? Estamos cerca Estoy siguiendo el mapa Ese no es el mapa Yo tengo el mapa ¿Por qué lo tiraste? ¡Qué gracioso! Ese no era el mapa Era una hoja ¿Qué? ¿Y un demonio? ¿Ok? No, eso no era una araña ¿Y un demonio? ¡Un demonio! ¡No, no era una araña! ¡Demonio araña! ¡Demonio araña! Vamos chicos Todos saben que Tanji Y lo ya mató Al demonio araña ¿En serio? Sí ¡Felicidades! ¡No me entraste ¡Qué bien! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo Tanji! Eres un buen Gastademonio Gracias Oigan ¿Dónde está Toquito? Estaba detrás de mí ¡Tocito! ¡Otra vez! ¡Ahí estás Toquito Finalmente! ¿No sabes que nos Matamos buscándote Todo este tiempo? Bueno Pero ya encontré La casa del patrón ¡Ah! Estábamos aquí Solo teníamos que ir hacia acá ¿Es decir que no estabas desorientado todo este tiempo? No, es por ahí La lucidez le llega a ratos ¡Qué extrañacito! Se perdió que se encontró Se perdió tanto que se encontró a sí misma ¡Patrón! ¡Patrón, ya llegamos! ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, patrón? ¡Tonca, mamá! ¡Ya vinimos a visitarme! ¡Ja, ja, ja! ¡Patrón, patrón! Está un poco frío ¡Patrón! 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 Nos vamos al... Digo, al... A la iglesia Iglesia, a la iglesia Exactamente ¡Arrodillados! Comencemos ahora... ¡Tenemos que estar arrodillados en verdad! ¡Sí! ¡Patrón! Ya lo oyeron, arrodíllense Justo inesas, ahí Lo que dice el patrón es lo que se hace ¡No! ¡Ya quedas! ¿Por qué tú no te arrodillas? Yo ya voy ¡Tú quito! ¡Sí, poquito! Es muy respetuoso de tu parte Se ponen a hacer flexiones Ya Los pilares a veces son muy raros ¡Uff! ¡Respira! ¡Tú puedes usarlo y respira! ¡No es suficiente! ¡Añádanle más peso por pecador! ¡Ay, ya dale al pecado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya se está! ¿Tus esposas te hacen hacer labor físico más fuerte que este todo? ¡Es cierto! Por supuesto que sí, entre tres Imagínate cuándo son las tres ¿Las tres limpiando la casa contigo? ¡Eso mismo! ¿Entendés? Patrón, discúlpenos por tanta irreverencia Todos en serio Hicimos de enojar al patrón Hicimos de enojar No está bien, te perdón ¡Alguien dijo! ¡Ahí sí, ahí sí quiero! ¡Ahí sí voy! ¡Canta las alitas! Digo, las pechugas Digo, las alitas Las pechugas Las alitas Exactamente ¿Sí no hablabas? Con nadie Eres grosero con los adultos Pero con los niños eres muy amable Tú estás me cae mal Excepto el chile Tienes que aprender Yo también te quiero Ya me perdonaste, ¿cierto? No Si no, podemos hacer las paces un momento No necesitas estar enojada conmigo para siempre Por un momento, solo por hoy Solo por hoy Patrón, ¿qué opina de todas las personas que han venido a visitarlo en su jardín? Me parecen muy amables, la verdad Aunque algunos son vampiros, me ha tocado matarlos Al menos los pilares le ponen contento cuando vienen a visitarlo en su jardín botánico Claro Me alegra muchísimo Me dan ganas de llorar No, no patrón Venga aquí, venga aquí Patrón acaba de dejar un hueco en mi corazón ¿Por qué nadie habla con Tomioka? No lo sé ¿Cuál es tu perspectiva acerca de tus compañeros? La mayoría me cae mal ¿Qué opinas de Guillo? ¿Quién es Guillo? No es lo suficientemente relevante para que me acuerde de él Shinobu, ¿qué opinas de este lugar, este paseo? Está muy lindo, muy tranquilo todo ¿Qué podrías decir sobre tus compañeros? ¿Qué opinas de Tomioka? Es muy raro, siempre pasa solo Ah, pero ¿no te sientes un poco atraída hacia él o algo así? No ¿Y quién es tu compañero favorito? Mitsuri Me llevo bien con ello Es muy lindo ¿Tú también te llevas bien con Mitsuri, Ovanai? Sí Este va viendo la pregunta Se encuentra en negación, más o menos como tú niegas salir conmigo No niego, solo que no tengo tiempo Qué rico brazo, Usui Qué rico brazo tienes Gracias Puedes seguirlo tocando si quieres Claro que sí Está hecho para eso Oh vaya Oh, ¿dónde estarán mis tres hermosas esposas? Continúen, continúen Nosotros no vimos nada No ¿Qué opinas de tus compañeros? Me agrada, aunque creo que no me quieren No sé por qué si soy tan simpático ¿Por qué crees que no te quieren? Porque me excluyen de las misiones Tal vez porque haces las cosas muy bien solo No lo sé, creo que tengo ese nivel de, no es egocentrismo Pero me gusta hacer las cosas solo porque siento que las hago mejor Porque no quiero que nadie a mi alrededor se muera y ya tengo traumas por eso Yo creo que es un poco de egocentrismo No lo sé Pero tú me caes bien Tú eres de las personas más talentosas en este grupo de pilares Yo creo que tú eres de mi talento Es muy lindo Tiene enormes talentos Enormes talentos Todos aquí tienen enormes talentos Enormes talentos Y enormes otras cosas Casi se cae ¿Tú crees que Tomioka es religioso? No por ahora Pero podría hacerlo Yo también quiero meditar Yo también quiero meditar con Tanji Podrías, Toquito Estar con él me da bastante paz Espero que no te distraigas Cuidado, no te caigas, Toquito En el mar Te puedes tropezar Y no trajimos tus flotadores, Toquito Por favor, no te caigas Me preocupa, no sabe nadar Estos son pequeños altamontes de agua No, Toquito No te inclines No, no No importa No se puede inclinar tanto Se acerca al borde Tú no encenderías Tú ya eres grande Tú solo tienes 13 añitos Pero yo 14 Yo tengo 15 Déjame estar con Tanjiro Sí, a los 15 yo ya estaba comprometida A los 13 todavía eres chico A ver, Toquito A ver, Toquito Ya pasó su tiempo en la piscina Ya tienen que salir Déjenme estar con Tanjiro Pueden estar con Tanjiro Afuera de la piscina Eso No sea peligroso Lo que quiere decir Es que tenemos que salir Sí, sí, salgan de la piscina Bien, muy bien Circulen, circulen Tanjiro, no le prestes el celular a Toquito ¿Viste? Ok Tengo un estilo de cabello muy moderno el día de hoy ¿Qué opinan? ¿Qué opina patrón? No veo nada Qué gracioso es usted Parece que es el pasaje de los amantes Es donde las personas con el corazón en las manos descansan Qué romántico, ¿no es Inoviti? Sí, muy lindo ¿Qué tal si ambos nos colocamos en... Olvídelo Ay, qué divertido es jugar juegos contigo, querida Minusuri Sí, verdad, amigo Lástima que me olvidé el uno esta vez Ay, no te preocupes, compañero Para dejarte suficiente Ren Goku Mira lo que encontré Sí, la rama Te dije que la naturaleza nos guiaría No puedo creer Un uno y el árbol Vamos a jugar Vamos a jugarlo Es el mejor juego de todos los tiempos Veamos qué mano me vino ¿Qué tal con cualquier color? Te doy la posibilidad de empezar con mañana Oh, gracias No, yo esto de caballeros Yo te doy la posibilidad de comenzar con cualquier color, amigo Por supuesto que no, Sui Es el gato al que mandas la sangre de Nezuko Es el gato de la señora Tamaya Tiene heterocromía como... Tiene heterocromía como Banay Miren sus ojos Tiene los ojos de Banay Por supuesto que no, querido amigo Yo te cederé la posibilidad de que escoger el color Pero esa me da cuatro cartas, amigo Ah, lo siento, amigo Te toca agarrar cuatro cartas No, no te preocupes Porque tú tendrás ocho cartas Eso sí que es buena Algo me dice que esta mano no vino barajada Bueno, amarillo Qué divertido es este juego Me encanta Vamos, amigo Es un ocho Abre el ojo para que le vea Se metió No se acostó Bueno Se acostó Oh, no se acostó ahí Sí Uno ¿Uno? Uno ¿Querras decir tres? Uno ¿Te comí grito? Perdón Vuelve Se fue A mí me parece que Sanemi No le gustan los humanos ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué tan gracioso? ¡Japa! ¡Gané! Ay, Dios rayos No te preocupes Para la próxima Sé que ganarás Así es Tenemos una batalla épica Viste, Toquito Los juegos se terminan en paz Nunca hay que tener ningún tipo de sentimiento De rencor Contra tu rival Exactamente Una buena batalla Buena batalla Buena batalla Ganas el honor de haber ganado Así es ¿Y qué pierdes? Lo que pierdes es Perdí en el uno y ahora debo cumplir mi penitencia Sanemi Sanemi, querido amigo Necesito que hagas algo por mí Solo párate ahí, ¿sí? Abre los brazos ¿Por qué? Solo hazlo No, 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 no No me toques No te atrevas a tocarme Sabía que no funcionaría ese desafío Nunca puedo llegar a su corazón No hay forma de hacerlo No importa, hermano Llegaste al mío Es mi oportunidad El patrón me disculpe ¿Tú qué piensas? ¿De qué? Del crush de Rengokuk Si no Tanjiro no se da cuenta de nada De lo que está pasando ¿Cómo te fue? No salió nada bien Le invité un té Pero dice que está ocupada todos los días Por el resto de los siguientes 15 años ¿Cómo puede saber que está ocupada durante 15 años? Bueno, se me suena una excusa Genial Siempre me pasa esto Siempre, toda la vida Está bien, amigo Las citas siempre me salen mal ¿Por qué? Ya sé, pero no te preocupes Mientras yo esté aquí Podemos ir con Himejima A ese lugar A justo A ese lugar Himejima, Himejima, ven por acá Ven por acá Claro, amigo Rengoku ¿Qué necesitas? Por aquí, por aquí, Himejima Ven, ven, ven Cuidado con esto ¿Qué tal si vamos todos juntos? Ya sabes Ay, perdón Vamos a ese lugar A ese lugar A Jutas, sí, a Jutas De aquí nos vamos directo Perdón, por la molestia ¿Dónde íbamos a cenar? Al restaurante de té Sí, sí, al restaurante de té Sí, hay uno que él conoce Muy buen té Buenísimo hay un té Pero ahí no he probado un buen té hace tiempo Allá vamos ahora Sí, 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 vamos 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 andando No hay dulces Tomen pero no le dicen a Rengoku Gracias Tukito, mi gracias 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 por el dulce de Mitsuri Tukito ¿Qué cosa, Shinobu? ¿Qué? ¿Shinobu? Dijiste Shinobu Solo estás pensando en Shinobu ¿Qué cosa, Mitsuri? Solo estás pensando en Shinobu todo el tiempo Que hablemos de eso Yo se fue con Tomioka otra vez No, hermano Es que me vio Es que me pidió hijo Ya te dije que no hay que llorar por una mujer, hermano Es que tú tienes tres, obvio que sí Se lleva una y no lloras Vivo penando desde que falleció mi tercera esposa ¿Qué? Y me quedé solo con ti La oligamia es pecado, te recuerdo ¿Quién se murió? ¿Murió Zuma? ¿Cuándo murió? No, no murió ¿Escucharon? Eso dijo que Zuma falleció Lo siento mucho No, no, es solo un pequeño juego que tenemos entre los tres Ay, por favor, no formé con eso, señor ¿Qué es que le ha muerto a la mitad de su familia? Ah, sí, lo siento No, 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 es algo sensible No, sí, sí, tienen razón Tiene que ir desconsiderado de mi parte Discúlpame el comentario ¿Qué creen, chicos? Todo este tiempo había un letrero que te decía para dónde ir ¡Ay, no, 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 no! Qué agresivo que es el pilar del sufrimiento, de la ira Yo creo que es un poco más, un poco más, un poco más, saliste Mesuko se quedó atascada en el corte ¡Ay, no, 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 no! Ay, Usui, ¿qué tal si me das un poco? ¡No! No, 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 no! Creo que nadie vio nada de eso. Mi novia me cae bien. ¿Mi novia? Sí, es mi novia. ¿Desde cuándo? Desde hoy. Mi novia mató en nuestro canalmak especial. ¡Yo toqué primero! ¿Álplausos, bro? Con una casa. ¡Hijo con una casa! ¡B KI viral! ¡Oh mate! Oh ok? Y no. ¡Hijo con una casa!! ¡Oh mate! Ehh! Mice! 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 ¡Mice! Oma! Ehh! Ehh! Hahahaha